arrancan los competidores la partida es bastante pareja con la excepción del 5-3 hombres se queda en los últimos lugares saltar rápidamente el 1 a tomar la punta se acomoda en el segundo en el tercero por la parte externa intenta meterse a Storm the Bridge en el cuarto se viene quedando en el quinto por la parte interna el número 10 junto a él viene apareciendo más atrás aparece Big Great Day luego viene quedándose el emperador horóscopo junto al número 5 y se quedó el 2 huaco en la última colocación 22 exactos el parcial para los primeros 400 metros Watt via Block está adelante ataca el 12 que se abre un poco y esto lo aprovecha el 7 el emperador Ohansi para tratar de buscar la punta domina Witt via Lott Ohansi por la parte sentada de la cancha contra el puntero y trata de atropellar Aislamson por la parte sentada de la cancha Ohansi está adelante Aislamson viene a buscarlo por la parte sentada de la cancha pero les gana Ohansi con la segunda victoria de Paco ganó Ohansi segunda es la ZOM tercero Kulhan Kut cuarto Ana Luis quinto para el emperador huaco Kulhan Kut Kulhan Kut Kulhan K wished